Música C7 Bienestar Pues el día de hoy estamos muy contentos porque se gradua la primera generación de mujeres avanzando Esta estrategia que tiene el objetivo principal de generar en las mujeres cambios significativos Estas mujeres, venimos con ellas, fue la primera caravana que visitamos Después entregamos sus cartillas, así fue el proceso Y ellas asistieron cinco viernes a tomar módulos El primer módulo fue de salud, en el cual como Secretaría de Desarrollo y Integración Social Nosotros damos una plática de nutrición Acompaña también el CODE a hacer una activación física Con un proyecto, un programa que se llama Ponte al 100 Y se les da a las mujeres a través de su cartilla la opción de que te vayan durante un mes A consulta al centro de salud más cercano Y así fueron pasando módulo, módulo por módulos, con cinco módulos Después siguió empleo, después siguió el módulo de producción Madres y padres avanzando Y así hasta llegar el día de hoy que estamos graduando a las mujeres De un grupo de aproximadamente 90 mujeres que vinieron a Cartilla Se están ahorita graduando 50 mujeres Que se les llama graduación pero es algo simbólico Porque todavía sigue una etapa de activaciones comunitarias Hacer que estas mujeres sean líderes en su comunidad Que generen cambios y que ellas sean como la primera herramienta Para que sigan sumándose más mujeres a este movimiento De generar en cada una de las mujeres motivaciones distintas Para que puedan salir de su situación de vida C7 Bienestar ¿Qué tal? Muy buenas tardes Qué gusto saludarle en esta lunes Aquí en C7 Bienestar Y ya lo escuchó usted Vamos a platicar de este programa de mujeres avanzando Estas caravanas que están acudiendo a las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara Y tenga listo papel y pluma Porque le vamos a decir dónde van a estar el día de mañana Un gusto saludar a Gretel del otro lado del estudio Gretel ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Mayra ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo muy contenta de darles la bienvenida una vez más Como todos los lunes a C7 Bienestar Hoy especialmente pues tenemos un invitado especial El secretario Salvador Rizzo Castelo se encuentra con nosotros Y nos va a hablar también de todos los programas sociales Que tenemos para ustedes Así que los invito a que se comuniquen al 3030-5307 Y recordarles que también se pueden mantener en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Encuéntrenos en Facebook como Secretaría de Desarrollo e Integración Social O arroba CDI Social Mayra Bien, gracias Gretel Regresamos más adelante contigo Y si esta tarde nos acompaña aquí en C7 Bienestar El secretario de Desarrollo e Integración Social Salvador Rizzo ¿Cómo estás secretario? Bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mayra Muchas gracias por la invitación Y un gusto estar nuevamente con todo tu auditorio Mucho que platicar esta tarde Así es, hay grandes temas Y como siempre las mujeres poniendo el ejemplo También damos la bienvenida a María Antonieta Mariscal Directora de Seguridad Alimentaria Bienvenida, buenas tardes Gracias, buenas tardes a todos Esperamos que los temas que vamos a tratar En relación a este programa de Mujeres Avanzando Sean de mucha utilidad para la audiencia Qué buenos resultados ha tenido sin duda Estas caravanas que están acudiendo a varias colonias Hasta el momento, cuántas colonias han visitado Y qué resultados Bueno, primeramente comentarte Este es un esfuerzo que no solamente deviene De la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Es un trabajo transversal que nos ha convocado El señor gobernador y que nos dijo Yo quiero ser el gobernador Que ponga sobre la mesa el programa Más ambicioso vinculado a las mujeres calicienses Y por eso deriva este programa de Mujeres Avanzando Es un esfuerzo de 19 dependencias del gobierno del estado Donde el DIF estatal ha jugado un papel fundamental Y donde la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Y 17 dependencias más Llevan un catálogo de programas Para beneficiar directamente a la mujer Son 11 caravanas las que al día de hoy Hemos celebrado casi una asistencia De cerca de 500 mujeres, jefas de familia A jóvenes, adultas Que desean conocer el catálogo de programas sociales Pero con un fin de... muy claro Lo que nosotros pretendemos incidir a través de la caravana Es identificar aquellas familias Aquellas mujeres que tienen un grado de inseguridad alimentaria Esa es la principal acción que nosotros buscamos Identificar a través de esta caravana Y de este esfuerzo transversal Que hace las distintas dependencias del gobierno del estado A partir de ahí Hay una oferta de servicios vinculados a la mujer A la mujer que quiere ser emprendedora A la mujer que busca asesoría A la mujer que quiere ser parte de distintos programas sociales A ellas está orientado para buscar empoderarlas Para buscar generarles mejores condiciones de desarrollo Pero sobre todo Que este programa refleja el espíritu de la política social Del gobernador Aristóteles Sandoval Que es de corresponsabilidad Lo que hoy buscamos hoy con esta generación de mujeres graduadas Es que ya son parte de un programa social Que las metimos a un proceso de capacitación Y que ya le estamos generando condiciones Para que sean productivas Para que puedan salir adelante Y tener mejores condiciones para sacar adelante su familia Y ahorita nos platican Qué tipo de capacitación recibieron estas mujeres Para llegar a ese momento de la graduación Vamos a ir a la pausa Que se con nosotros Pues se me hizo bien Me gustó porque aprendí algunas cosas nuevas Pues aprendí que como uno de mujer Pues tiene uno muchos derechos Que a veces uno los desconoce Y aparte aprendí en la forma de uno Cómo defenderse cuando nos llega a alguna situación difícil Vimos lo que fue ya sobre la alimentación De cómo debemos utilizar algunos productos Que podemos tener a la mano Y aparte pues este Para igual Para la salud de uno Igual para nuestra familia Pues me gustaría Este Que Que igual nos sigan apoyando Como lo están haciendo ahorita Y igual este Mejorar nosotras como mujeres Tanto en nuestro hogar Como en algunas situaciones Y este Y pues que no se olviden pues de uno C7 Bienestar Ahí lo tiene usted Los beneficios que están llegando A las mujeres Con estas caravanas Donde se están uniendo Los esfuerzos De las distintas dependencias Del gobierno De Jalisco Preguntarle a la directora De seguridad alimentaria Qué capacitación recibieron Esas mujeres Para llegar a la graduación Así es Bueno La caravana es un primer contacto Con los beneficiarios Es donde se ofrece Todos los servicios De las distintas secretarías Pero la parte importante De este proyecto Es el seguimiento Que se les da a los beneficiarios Cómo se da A través de cinco módulos Esto quiere decir Que las mujeres Primero Pasaron su etapa de caravana Después se les entrega Una cartilla Donde vienen Sus datos Personales Y vienen Cinco espacios Para ponerles La capacitación A la cual acudieron En qué consisten Estos espacios O esta asistencia De cinco viernes Es pasar por módulos Uno de los primeros módulos Es avanzando hacia la salud En este módulo Interviene la secretaría De salud Y nosotros Como secretaría De desarrollo Integración social Y también el CODE Qué se da Dentro de este módulo Se da una capacitación Sobre nutrición Se les apoya Para que puedan acudir Al centro de salud Más cercano a su colonia Por las consultas Durante dos meses Porque de ahí Se dan seguimientos De acuerdo a lo que Determinen de sus diagnósticos Los médicos Y CODE pone Activación física Con un proyecto Que se llama Ponte al 100 Ese es el primer módulo Que se da Un primer viernes Inmediato A que se entrega Su cartilla El siguiente módulo Es avanzando Hacia la alimentación En este interviene El Instituto Jalicencia de la Mujer Y CEDER Se les dan tips A las mujeres Sobre cocina Y cómo utilizar Algunos alimentos Que no se Que se desperdician Por la falta De conocimiento En qué menú Tren O de aprovechamiento De los mismos Recordemos que Esta cuestión De alimentación Es buscar En las personas Que tengan Un acceso fácil Al alimento Que lo tengan Disponible Y aparte Que lo consuman Entonces Se les está llevando A través de CEDER El pescado Según De la región Ellos Lo están manejando Como un proyecto Y se les dan Esos tips Para esas recetas El tercer módulo Va encaminado A la ocupación En una etapa Inicial Creímos que era Módulo de avanzando Hacia el empleo Pero nos hemos dado cuenta Que muchas de las mujeres Lo que necesitan Es estar ocupadas Algunas mujeres Sobre todo Dependiendo Las colonias Santa Lucía Es una colonia Donde las mujeres Necesitaban Muchas cuestiones Como de superación Personal Entonces les dimos Un taller De superación Personal Y de empoderamiento También se les Dio Formación Ocupacional Se les enseñaron A tejer Algunas Algunas Prendas Y me llamó Mucho la atención En este viernes De graduación Que una de las Beneficiales A las cuales Le dimos Su reconocimiento Tiene un problema En sus manos Como de artritis Y me dijo No sabía Que podía tejer Entonces Es lo que más Quieren las mujeres Dame una ocupación Ayúdame Enséñame A hacer algo Y no se olviden Síganos En esta continuidad En este taller Interviene La Secretaría Del trabajo El Instituto Jaliciense De asistencia Social Y SEDECO ¿Por qué SEDECO? Porque también En las caravanas Como primer contacto Tenemos Una mujer Puede tramitar Un crédito A través de FOJAL Entonces En esta etapa También de módulo Se le sigue dando Asesoría a las mujeres Sobre todas Estas necesidades Y por último El módulo De producción Es huertos urbanos Y consumo responsable Aquí interviene DIF Y esta parte Es muy importante Porque hay mujeres Que se resisten A decir Yo en mi casa Puedo producir A lo mejor Este Algún alimento Puedo tener Mi propio huerto Y puedo saber Utilizar Y a lo mejor Tener un pequeño Comercio Porque lo pueden Vender en la colonia Están sacando Lo mejor De las mujeres Secretario Y les están ahorrando Tiempo Al unirse Las dependencias Tal vez Algunas mujeres No tienen Esa chance De ir a hacer Cierto trámite O capacitarse Por la cuestión De los hijos Del marido Del cuidado Del hogar Pero además Como lo dije En un principio Pues poniendo El ejemplo Con ese interés De que ahora Soy parte De un programa Pero yo quiero Prepararme Generar valor Construir valores Que me permitan Mejorar La calidad de vida De mi familia Mejorar La alimentación Tener más oportunidades Para elevar El nivel de ingreso Si es importante El tema De la ocupación De las mujeres Pero sobre todo Es el que se les Reconozca El que se les brinde Las mismas oportunidades Que a cualquier Otro persona O ciudadano Para que puedan Salir adelante La mayor preocupación Que al final Tienen las mamás Es el futuro De sus hijos Y nosotros Estamos tratando De a través De este programa Buscar Que mejore La calidad de vida De sus hijos ¿Quiénes son Estas 50 graduadas? Pues son De esas Más de 300 Y más no recuerdo Que fueron A esa comunidad De Santa Lucía Que son mujeres Que en su mayoría Están dedicadas Al hogar Identificamos A las más vulnerables Por eso Mayor el reconocimiento A todas estas Mujeres que se acaban De graduar Que tuvieron la oportunidad De acudir Semana con semana A estos cursos Y capacitaciones A prepararse A poder salir adelante Por eso Nuestro reconocimiento Desde el gobierno Del estado A todas estas mujeres Y que esta es La primera generación De mujeres Que a través De este programa Se están capacitando Como en muchos Otros programas más El programa De jefas de familia Ya también tuvimos La primer La primer Este Graduación De a través De un programa De emprendimiento Social Ya estamos trabajando En las regiones Del estado Preparando y capacitando A los beneficiarios Ese es el sentido Al que le queremos Dar a la política social De corresponsabilidad No para que las mujeres O los hombres Les retribuyan Algo al estado Sino a su familia A su entorno A su comunidad Eso es lo que queremos Nosotros tratar de generar Que los gobiernos Sigan gobernando Que los legisladores Sigan legislando Pero que la sociedad Participe Participe Ayudándose a ellos mismos Ayudándose a su comunidad Y a su familia A su entorno Antes de seguir charlando Vámonos con Gretel Del otro lado Del estudio Porque hay dudas Del auditorio Y también Recordar Gretel Donde va a estar La caravana El día de mañana Adelante Así es Mayra Bueno pues Recordarle a todo Nuestro auditorio Que los estaremos Esperando a partir De las 10 de la mañana En Andrés Balvanera En la colonia Lomas de Polanco En el municipio De Guadalajara Las invitamos a que A partir de las 10 Hasta las 4 Acudan Ya lo mencionamos Tenemos diferentes servicios Todos encaminados Al bienestar Las personas que no puedan Pagar un estudio Acudan Ahí tenemos Gente especializada En mastografías Papa Nicolau También les dan Recetas de cocina Para mejorar su nutrición La de sus hijos Entonces No hay pretexto señora También invitarlos A que se sigan Comunicando al estudio Y le pregunten A Secretario de Desarrollo E integración social Chava Rizo 30305307 Tenemos en el próximo segmento La directora Del programa de Bienevales Así que No se mueva De su casa Acompáñenos Durante el resto De la siguiente hora Y también lo puede hacer A través de nuestras redes sociales Recuerde que estamos Muy al pendiente De ellas Lo hace a través De arroba Cdisocial O se puede Meter al Facebook En Secretaría de Desarrollo E integración social O en Salvador Rizo Castelo Ahí puntualmente Los esperamos Con sus dudas Y comentarios Mayra Gracias Gretel La recomendación Para quienes acudan Mañana María Antonieta Que lleguen A que hora Sacan ficha Llevar que documentos Hay que estar A partir de las 9 De la mañana Ya hay personas Que hacen fila Y a las 10 De la mañana Se entrega El primer turno Pasan su etapa De la encuesta En INA Para detectar Su nivel de inseguridad Alimentaria Y nada más Con que lleven Una identificación Es todo lo que necesitan Si alguna de las mujeres Quiere tener un cambio De acta De nacimiento El registro civil Está haciendo Cambios de actas Que les cuestan 16 pesos Es el único servicio Que tiene un costo Por lo que Se genera Del acta Todos los demás servicios Son gratuitos Y los seguimientos Y todo el trabajo Que viene después También es gratuito Es importante comentarles Que después de su graduación De sus 5 módulos Viene también una parte De activaciones comunitarias Tenemos que generar En las mujeres Y en toda la sociedad Sentido de pertenencia Y de comunidad Y eso es el objetivo Que se vayan con tiempo Porque Para que vean A todos los programas La capacitación Que tienen Tempranito Muy temprano Que lleguen Para que agarren bien Su turno Y sean Sobre todo Los servicios Como el de salud Eso sí Tienen un número De servicios Bien Muchas gracias Por habernos acompañado Esta tarde María Antonieta Mariscal Directora de Seguridad Alimentaria Y seguimos al pendiente De este programa De esta caravana De mujeres avanzando Y por supuesto Cada lunes Diciéndoles Dónde van a estar Gracias Gracias Se queda con nosotros El secretario Porque regresando Vamos a platicar De bienevales Para los estudiantes Quédense con nosotros C7 Bienestar Un programa muy especial Un programa muy completo Un programa Que ojalá Y siguiera acelerado Para mí El que más ahorita Me está interesando Es el de trabajo Y emprendimiento Me gustaría Que siguiera Con más capacitación Para nosotras Que hubiera Digamos Participación Tanto ciudadana Participación Hacia ayudar A las comunidades Participación En que nuestro pueblo Avance Hacia arriba Y nos están Que tan C7 Bienestar C7 Bienestar El tema Que vamos a abordar En este momento Los bienevales Para los estudiantes Estudiantes De secundaria De bachillerato Y de universidad Para que estén Muy al pendiente Y también los papás Para que den esta información A los hijos Si no están en casa Se integra con nosotros A esta charla Lilian Cacem Directora de Bienestar Bienvenida Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Estuvimos platicando También Pasado lunes De esto Y les decíamos Que el viernes Era la fecha límite Para hacer trámite Los de nuevo ingreso Así es ¿Cómo les fue Con ese cierre De esta primera etapa? Pues yo creo Que estamos muy contentos Porque la verdad Es que es un programa Que ha tenido Una enorme demanda Por parte de los estudiantes Que se traduce En una excelente aceptación Por parte de los mismos La verdad es que Tuvimos unos días Bastante ajetreados Porque pues ya sabes Muchos se enteraron Justo el lunes Que era la última semana Algunos decidieron Dejarlo un poquito Hasta el final Entonces bueno Nos dimos a la tarea De atender Absolutamente a todos Los estudiantes Que se presentaran Aun cuando las jornadas Laborales Las extendiéramos Hasta lo más posible Hubo días Que cerramos los módulos Hasta las nueve de la noche Porque el estudiante Que se presentaba Antes de las cinco De la tarde del cierre Lo atendíamos Hasta la hora que fuera Para que no se quedara Sin el beneficio Así que la mayoría De los módulos Cinco o tres de la tarde Cerraban sus puertas Y había muchos comentarios Secretario De largas filas ¿Es por este motivo Porque se dejó Hasta el último El trámite? No, bueno Primero Recordemos que Este proceso Tiene dos vertientes Una Del proceso De revalidación ¿Qué quiere decir Revalidar? Que aquellos Que ya eran beneficiarios Que recibieron En algún momento Sus bienevales En relación al primer semestre Que eran 196 mil Acudieran de nueva cuenta Ahora Solamente los molestamos Dos veces al año Una o dos horas O lo que tardaron En la fila Para recoger Sus bienevales Tratamos nosotros De eficientar Los procesos Para que todos ellos Pudieran acceder Y tan es así Que en prácticamente Tres semanas Llevamos 150 mil Estudiantes atendidos Esa es una vertiente Que lo único Que necesitamos Es que estén En el padrón Que sean parte De esos 196 mil Y que nos acreditaran Que siguen estudiando Que eso es lo más importante Y otra vertiente Era Los de nuevo ingreso Los de nuevo ingreso Que son Todos aquellos estudiantes Que por primera vez Iban a nivel secundaria A nivel preparatoria O a nivel licenciatura Pudieran acceder Si antes no eran Parte del programa Ahora por ser De nuevo ingreso Pudieran acceder Al programa ¿Qué dimos cuenta? Pues que Era demasiada La demanda Porque este es Un programa exitoso No solamente Por el número De beneficiarios Que tiene Que hoy por hoy Son 196 mil Más cerca de 24 mil Que se reinscribieron Sino porque El apoyo económico Que representa Para las familias Es muy importante Y por eso Ha tenido Una gran demanda Y una gran aceptación Y esto Permitió Que acudieran Un gran número De personas Pero Si vemos El costo-beneficio Si vemos Que solamente Es una molestia Una vez al semestre Y solo para acreditar Que siguen estudiando Pues eso Nos ayuda A entender La lógica Del esfuerzo Que hace la Secretaría De Estado de Integración Social Para poderle servir Para que Todos estos jóvenes Todos estos mujeres Y hombres Que están Forjándose un futuro Y que serán El futuro De este Estado Pues puedan Acceder a este programa Y seguir estudiando Que eso es lo más importante Por eso Para eficientar el proceso Abrimos ya un proceso De credencialización Y hoy Queremos hacer un llamado A todos esos jóvenes Que ya recibieron Sus bien de vales Y que aún No se han credencializado Que acudan A los módulos Para que puedan Tener esa identificación Y el año que entra Por ahí Del mes de enero O febrero Que les vamos a pedir Nuevamente Que acrediten Que siguen estudiando Para el ejercicio 2015 Con esa identificación Pasen rápidamente De manera personal Con esa identificación Y recogen De manera inmediata Sus bienevales Eso nos va a llevar A poder eficientar Los procesos Este es un programa Que tiende A la universalidad ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos Que todos los jóvenes En términos generales Que cursan Nivel secundario Prepo licenciatura Accedan a este programa De bien de vales A este programa De apoyo Al transporte De estudiantes Pero es paulatino Hoy Iniciamos Esta primera etapa Del año Con 196 mil Hoy Estamos proyectando En llegar A cerca De 221 mil 222 mil Esperamos El año que entra También tener La suficiencia Presupuestal Para poderlo ampliar Entonces vamos Paso a paso Mejorando Los procesos Eficientándolos Pero sobre todo Buscando Presupuestalmente Tener la suficiencia Para poder ayudar A más jóvenes Miriam Esta semana Que acudan Los que todavía No han realizado Su trámite Para renovar Así es Todos aquellos estudiantes Que ya fueron Beneficiarios de Benevales Lo único que tienen que hacer Es presentarse En cualquiera De los 25 módulos Que tenemos abiertos Para dicho efecto Y lo único Que tienen que presentar Es un documento Que los acredite Que siguen estudiando Es ya muy fácil El trámite Y es muy rápido Porque ya tenemos Todo su expediente completo Lo único que necesitan Para poder seguir En el programa Es comprobar Que siguen siendo estudiantes Nada más Comentaba ahorita Secretario Los de nuevo ingreso Los que inician Sus estudios A nivel secundario Bachillerato Universidad ¿Qué pasa Con esos que pasaron Tal vez de Segundo a tercero De secundaria Vaya Y que no hicieron Su trámite En el pasado Pasada entrega De De Benevales ¿Eso se consideran También de nuevo ingreso? En este momento No Necesitaríamos Más suficiencia Presupuestal Más recursos A esta partida De apoyo a estudiantes Para poder incorporar A más jóvenes Que es hacia donde vamos Eso es lo que esperamos Es lo que seguramente El gobierno del estado Proyectará En su presupuesto 2015 Para poder llegar A más Y más estudiantes Es hacia donde vamos En camino Y en cuestión De la extensión De Benevales En el momento Que van a hacer Su Su trámite Los que hicieron Trámite ya De nuevo ingreso O los que van a hacer Renovación Tal vez se cambiaron De casa Y ahora necesitan Otros dos Benevales En ese momento Se les da Esa asesoría Se les dice Sí o no ¿Qué pasa con ellos? Tanto los que ya Estaban antes En el programa Como los que se están Inscribiendo de nuevo ingreso Ambos tienen la oportunidad De pedir una extensión De Benevales Lo que tienen que hacer Es presentarse En un módulo especial Para ampliaciones En donde tenemos Nosotros un sistema Que nos aparece La cantidad de camiones O si hacen algún transbordo Ya sea a macrobús O a tren ligero Porque hay que recordar Que los benevoles También son aceptados Entre el ligero Y el macrobús Lo único que tienen que hacer Es llevar Un lugar Donde venga La dirección de su casa Otro documento Donde venga La dirección de su escuela Y con esa información Nosotros podemos determinar Cuántos son los benevoles Que necesitan al semestre Y ahí se les otorga La ampliación Dicha ampliación Está todavía abierta Hasta el día viernes Es un módulo especial Sí ¿Dónde? Se encuentra En la calle de Pavo Entre Nueva Galicia Y Avenida La Paz En el centro Toda la información La puedes encontrar De todos los módulos detallados De los horarios de atención En la página de Facebook De la Secretaría de Desarrollo Y Integración Social En la página de Bienevales También de la Secretaría La información También puedes encontrarla En el 01800 Que tenemos Para tal efecto O en los teléfonos De la Secretaría De Desarrollo Y Integración Social Secretario Sin duda Contentos Los estudiantes Pero también Los padres de familia Que también El beneficio llega A sus bolsillos Algunos estudiantes Ya trabajan Y pueden aportar Algo al hogar Pero en muchos casos Ese papá es la mamá ¿Qué comentarios Ha recibido Secretario? Bueno, total Total apoyo Digo, creo que Lo hemos visto En cada uno De los módulos Donde vemos estudiantes Que van acompañados De sus papás Para que puedan recibir Este beneficio Recordemos que El gasto En la economía De las familias Llega a veces Hasta el 30% En el transporte Lo que representa La movilidad De papá De mamá De los propios hijos Para estudiar O para poder trabajar También reconocemos Que existen muchos jóvenes De universidades privadas Y más las conocidas Como incorporadas A la Universidad De Guadalajara O con reconocimiento A la Secretaría De Educación Pública Que son jóvenes Que trabajan En una parte del día Y estudian En la otra parte Y ellos hacen Un doble esfuerzo Por mantener Y sostener Sus estudios A ellos También se les está Apoyando Y bueno Evidentemente Pues la propia demanda Lo señala Un programa social Que representa Más de 220 mil Beneficiarios En solo año y medio Creo que es un programa Que es exitoso Y si logramos Con esto Inhibir la deserción Escolar Y si logramos Con esto El que Más familias Puedan destinar Parte de sus ingresos O sea, cosas también Importantes En el gasto familiar Pues creo que estamos Hablando de una Política pública Exitosa Como son las que Ha emprendido El gobernador Aristóteles Sandoval Y que ya están Garantizados Esos bienevales Para los días De estudio Lo que marca El calendario Mientras sigan Estudiando Recibirán Este apoyo Al transporte Público Lo que estamos Incentivando Es que haya Mucho más Este calidad Perdón Que haya Mucho más jóvenes Que puedan Seguir estudiando Elevar el capital Humano Competitivo Que el Estado Tenga un mayor Número De estudiantes Que concluyan Sus estudios A nivel preparatorio A nivel licenciatura Eso es lo que Nosotros estamos Buscando Inhibir la deserción Escolar Sí Pero sobre todo Elevar el capital Humano Porque el gobierno Del Estado Tiene toda la confianza En sus jóvenes En los hombres Y mujeres Que están preparándose Para construirse Un buen futuro Y nosotros Queremos darles Todas las condiciones Habían llegado También Denuncias De Público Del auditorio De quienes Utilizan Los bienevales Que algunos Choferes No se los Estaban recibiendo Ahí se están Uniendo con Secretaría de Movilidad Para ver esta Cuestión Que los estudiantes Lo reporten Con ustedes ¿Qué hacen Los estudiantes Cuando detectan Que no están Recibiendo? Bueno Primeramente Implementamos Un programa De usuario simulado Y a través De la Secretaría De movilidad Nos ha permitido El que varios Operadores Estén Sancionándose Inclusive Con la restricción Del uso De la licencia O puede llegar Hasta la cancelación De su concesión Por no prestar Servicio A los propios Estudiantes A través De este sistema De bienevales Esto Ha permitido Que ya se haya Sancionado Algunos A transportistas 78 Está diciendo Ya un número Mayor al que Habíamos registrado La semana pasada Y esto es Porque estamos Vigilantes Y atendiendo Que hay un buen servicio ¿Qué es lo que Necesitamos? Que comuniquen A la Secretaría De Desarrollo Social O a la Secretaría De Movilidad A través De sus redes Sociales O de manera Telefónica Identifiquen El número De ruta El número Económico De la unidad El horario Y el lugar Por donde Estaba transitando Al momento Que le negaron El servicio Para que nosotros Podamos implementar Acciones A través De las cuales Podamos sancionar Aquellos malos conductores ¿Pueden utilizar Esos bienevales En días festivos En domingos? ¿También ahí El chofer Los puede rechazar? ¿Qué pasa en ese aspecto? Los bienevales Fueron diseñados Es un programa Que fue Desde el principio De la administración Uno de los más importantes Ya que el gobernador Se había comprometido A que todos los estudiantes Llegaran gratis De su escuela A su casa Y de la escuela Y de regreso Entonces Por esa razón Los bienevales Están activos Durante los días lectivos Esa es una parte Bien importante Los días sábados Si están aceptados ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes Que van y realizan Algunas clases Los días sábados Pero los días domingos Y los días festivos Durante el periodo Oficial de vacaciones Estos bienevales Están inactivos Mientras empieza De nuevo el periodo escolar Bien Vamos a ir a la pausa Importante Regresar con las llamadas Las dudas del público Vamos a la pausa Regresamos C7 Bienestar ¿Para qué? Sí, registré a mi niña Para mi hija No, me atendieron bien Ah, muy bien Me atendieron muy bien aquí Las señoritas Me atendieron muy De maravilla No, pues Ahorita Pues ya es mucha ayuda Con los bienevales No, pues Yo lo felicito Por la ayuda Que nos están dando Es mucha ayuda Nos ahorramos Lo de los camiones Y los felicito Estamos platicando De los bienevales Para los estudiantes De nivel secundaria Bachillerato Y universidad Y lo importante Es sin duda Resolver sus dudas Vamos contigo Gretel Gracias Mayra Pero antes Ya lo mencionaba Chava Rizo El secretario De desarrollo De integración social Y la directora Lilian Usted puede hacer Sus quejas Y comentarios A través de nuestras Redes sociales Pero también Ponemos a su disposición El 018001614476 Ahí la estaremos Atendiendo También puntualmente Y tenemos Llamadas Del municipio De Tlaquepaque Rosa Solís Nos pregunta Fechas de inscripción De la secundaria Ignacio Luis Vallarta Número 58 Tenemos una Llamada También del municipio De Tlaquepaque Que nos comentan Secretario ¿A cuántos bienevales Tiene derecho Un estudiante? Bueno Dependiendo El número De viajes Que requiera Para poder llegar A su escuela Recordemos Que los bienevales Tienen una limitante Si tú vives Dentro de un kilómetro De radio De tu centro de estudios A tu domicilio Pues en teoría Hay otras alternativas De que puedas llegar A tu escuela Entonces tú no eres La primer población Objetivo Para poder apoyar A través de este sistema De bienevales Por eso es importante Que generemos Conciencia Nosotros actuamos De buena fe Desde la información Que nos proporciona A través De su comprobante De domicilio A través De la información Que nos da De la ubicación De su centro De estudios Si toman Si toman camiones Para poder llegar A su casa Los que sean necesarios Para que tú puedas Seguir estudiando Esa es la magnitud Y tenemos beneficiarios Que reciben Dos diarios Otros que reciben Cuatro diarios Y hasta seis diarios Porque requieren Tres camiones de ida Para poder llegar A su casa A su escuela Y tres de regreso Para regresar A su casa Ese es el esfuerzo Que hacen muchos jóvenes En la zona metropolitana Y en el interior Del estado Para poder seguir estudiando Y ellos Ha dado la instrucción Del gobernador Que los hacemos Apoyando En la medida De que Sean Las unidades De transporte Que requieren Transbordar Para poder llegar A su escuela ¿Más dudas? Gretel, ¿tenemos? Así es, Mayra Agradecemos la participación De todos nuestros seguidores En Twitter En arroba Seis social Monserrat nos pregunta Buen día A los beneficiarios Del programa Jóvenes con Prevenir Aplican Para recibir Bienevales Y también Tenemos una llamada Del municipio De Zapopan Fabián Castellanos ¿Me pueden dar Los horarios De los módulos De Zapopan Secretario? Bueno La ubicación De los horarios De los módulos De Zapopan Es de 9 a 5 De la tarde Ahí los vamos A estar recibiendo Para que puedan Revalidar Y en relación A la pasada Pregunta Este Les podemos Les podemos Ir a hablar Que lo único Que es indispensable Que lleven Pues es La acreditación Que son parte Del programa social Su identificación Y su constancia De estudios Para que puedan Ser parte De este programa Bien Más dudas En redes sociales También se estarán Atendiendo A lo largo De la semana ¿Verdad Gretel? Las personas Que termina Este programa Pero seguramente Hay más dudas Ustedes las estarán Respondiendo En redes sociales Así es Mayra Bien Ahorita Hemos platicado Bastante De zona metropolitana De Guadalajara Pero el beneficio También está llegando A estudiantes De Puerto Vallarta Y de Ciudad Guzmán ¿Cómo van En estos municipios? Pues mira Primero que nada Contarte que Antes El sistema De Transvale Y de Vienevale No existía En Puerto Vallarta Entonces Además de Hacer un proceso De sensibilización Con los transportistas Para que esto Se hiciera De forma Ya más institucional Si podían Exceder Los estudiantes Al 50% Del descuento Pero se hacía Presentando una credencial El estudiante Y pues ahora sí Que si era buena onda O no el chofer Te aceptaba el dinero O no te lo aceptaba Nosotros hemos Nos hemos dado A la tarea De que en ciudades medias Ya empezaran A utilizar El sistema De Transvale Para que se obtuvieran Los convenios Con los transportistas Y así para que pudieran Entrar los bienevales A estas ciudades La verdad es que va Muy bien Ha habido una gran demanda Hay una diferencia También entre la demanda Que fue el primer semestre En Puerto Vallarta Y ahora Como que el primer semestre También cuando empezamos En el 2013 Como que los estudiantes No se la creían Como que decían Si será o no será Si de veras Irán a funcionar Y ahora bueno La demanda ha crecido Inmensamente De la misma manera Ha pasado en Puerto Vallarta En Puerto Vallarta Al día de hoy Tenemos 7 mil 679 estudiantes Pero les recuerdo Que los que ya eran Beneficiarios del programa El semestre pasado Todavía durante toda esta semana Estarán yendo A recoger sus bienevales Y en Ciudad Guzmán Vamos en 5 mil 704 estudiantes Pero te recuerdo Hasta el viernes Tienen también Para ir a revalidar Aquellos que ya eran Este Pertenecientes al programa Las mismas fechas Son a Metropolitana Y Puerto Vallarta Y Ciudad Guzmán Todos tienen Así es Y un dato muy importante Cuando este programa Nació Nosotros teníamos Una base Y la base era Era el número El número de jóvenes Estudiantes Que utilizaban El sistema De transvalle Es decir Que iban a cualquiera De los módulos De venta de transvalles Y acreditaban Su calidad estudiante Y se hacían Beneficiarios Del 50% De descuento Que establece la ley Esa era Nuestra primera población Que nosotros Pensábamos atender Sin embargo Hoy La hemos rebasado Hemos rebasado Porque nos hemos dado cuenta Que hay Muchos más jóvenes Que desconocían El sistema De transvalles O que no podían Acceder Y nosotros Hemos llevado Este sistema De bienevales A que ya no solamente Esos 177 mil Ya no paguen Ni siquiera El 50% Que les tocaba No paguen Absolutamente nada Y puedan ser parte De este programa social Y hemos incorporado A casi 50 mil Más estudiantes Que son Beneficiarios También Entonces Por eso señalaba De que este programa Tiende a la universalidad Porque hoy tenemos 50 mil más De los que en un principio Nosotros proyectamos Y esperamos Que el año que entra Haya la suficiencia En recursos Para poderlos apoyar Hoy la política social Está centrada En apoyar a la juventud A los hombres Y mujeres Jóvenes Que están preparándose Y están construyendo Un futuro Este es uno De los programas Que están vinculados Con ellos Pero también En el interior del estado Hay programas De becas indígenas De becas de transporte Hay un sistema Multimodal Que el señor gobernador Estará entregando Unidades de transporte A 37 municipios Del interior del estado Hay muchos programas Sociales Vinculados Con la juventud Y con los estudiantes Como es el programa De mochilas Con los útiles escolares Creo que en términos De política social Hemos avanzado Tan es así Que el gobierno Del estado Recibirá el día de mañana Un reconocimiento Muy importante Que estaremos Dando cuenta De él Por la política social Que ha aprendido Este gobierno Y que bueno Pues a nosotros Nos llena de gran satisfacción ¿Dónde lo van a recibir Secretarios Si nos adelanta? En Guanajuato El día de mañana En punto de las 9 10 de la mañana Por ahí estaremos Le daremos seguimiento Importante reiterar Hablo de la credencial Tal vez para muchos Apenas lo están Escuchando ¿A dónde deben de acudir Lilian? Mira Pueden hablar Al 01800 Para ver cuál es El que le queda Más cercano También en la página De bienevales Estamos nosotros Continuamente Diciéndoles En dónde están Los módulos Y cuando van Y recogen Estos bienevales Les estamos entregando Un volante Con la dirección completa Y las fechas A las que pueden acudir Porque bueno Tenemos varios Para que se les haga Más cómodo El ir a sacarlas Así va a ser Más rápido Su proceso de revalidación El semestre que viene Nada más tendrán Que presentar Su credencial De bienestar Y un documento Que lo siga acreditando Como estudiantes vigentes Y así con eso Les volvemos a entregar Sus bienevales Vamos contigo Greta El más dudas Del auditorio Secretario Nos pregunta Ramón Morales Del municipio de Guadalajara Soy estudiante Con discapacidad ¿Hay algún módulo especial Para las personas Con discapacidad Al cual pueda él Acudir y hacer su trámite? Bueno Abrimos hace poco Un programa De apoyo A los adultos mayores Y personas con discapacidad Fueron 50 mil Los beneficiarios A través de este programa Adicionales a esto Cerca de 220 mil Que llevamos Al día Al día de hoy Y que bueno Estamos esperando Nosotros Poder ampliar También este programa Pero si eres estudiante Te pedimos que acudas A cualquiera De los módulos Que puedas tener Mayor accesibilidad Que creo Pudiera ser El que encontramos A espaldas De la basílica De Zapopan O también En la pila Dependiendo del municipio Donde vivas Para que puedas tener Acceso a ellos En los centros universitarios Como el CUSEA El CUSEI PREPA 7 PREPA 6 PREPA 4 PREPA 2 Son espacios Donde hay accesibilidad Y puedes llegar A ser beneficiario De este programa Y recalcar eso Que también nos están Cuestionando Personas con discapacidad Personas de la tercera edad Se cerró Se cumplió la meta De entrega De bien evales Así es Pero si eres estudiante Y ya eras Beneficiario del programa Acude a cualquiera De estos módulos Si no eras beneficiario Bueno Ahí tendríamos Que esperar Para que el año Que entra Podamos abrir Este padrón Y podamos incorporarlo Líder Me hace comentar algo Sí A mí me parece Muy importante Recalcar Que una de las cosas Que vigilamos Mucho En la apertura De los módulos Era que fueran Incluyentes Así es Que puede presentarse En cualquiera Y tenemos Filas especiales Para las personas Con discapacidad Porque sabemos Que en muchas ocasiones Es muy difícil Estar ya sea Con muletas O con una silla de ruedas O con algún tipo Delimitante Que hace muy pesada Tal vez la fila Bueno Además de que La verdad es que Esta semana Ya las filas Están muchísimo Más tranquilas Pero de todas maneras Tenemos siempre Dentro de la atención Que se da a los módulos Una atención especial A las personas Con discapacidad Y que como llegan Llamadas Que mencionan De largas filas También hay llamadas Donde señalan El buen trato De quienes Están al pendiente Por parte de la Secretaría De la Secretaría de Cerro Y Integración Social También se reconoce Ese esfuerzo Para que El menor tiempo Que tarden Los estudiantes Porque sin duda Tienen muchas actividades La verdad es que Si hemos preparado A nuestro personal Para hacerlo Hemos buscado La manera De darles Una especial atención Evidentemente Los primeros días Siempre son difíciles Y cuando sabes Que tienes una fecha Límite Pues es mucha La demanda Y mucha La necesidad Pero atendemos A una suficiencia Presupuestal Por nosotros Ya meteríamos A todos los estudiantes A los 495 mil Que tenemos En la zona metropolitana Sin embargo Esto atiende A una suficiencia Presupuestal El gobierno El gobierno Del estado El gobernador Aristóteles Sandoval Ha buscado Generar Ahorros Dentro del Presupuesto Que ha permitido Fortalecer Este programa De hecho Nosotros teníamos Proyectados Cerca de 10 mil Beneficiarios De nuevo ingreso Hoy vamos En 24 mil Gracias a la disposición Que ha tenido El señor gobernador De generar Economías Presupuestales Para poderlos Apoyar Entonces nosotros Estamos seguros De que el año Que entra Vamos a ampliar Este programa Y poco a poco Lo vamos a hacer Universal En beneficio De todos nuestros jóvenes Y tiene que ir El propio estudiante ¿No se vale Que vaya Papá o mamá A hacer el trámite O sí? No, sí se vale En el caso De menores de edad Se vale que vaya Ya sea el menor de edad Porque muchas veces Los papás Pues están trabajando Y no pueden abandonar Sus ocupaciones O al revés El estudiante Está dentro de la escuela Y no quieren que vaya A perder las clases Entonces puede ir Mamá o papá ¿Por qué mamá o papá? Porque ante la Secretaría De Finanzas Nosotros también Somos responsables De todos los recursos Que entregamos Entonces tenemos Que justificar Y tenemos que comprobar El entroncamiento De los apellidos Para que así Se compruebe Que los recursos Peso a peso Que estamos dando Por parte de la Secretaría Se están yendo justo A donde nosotros Los estamos dando Pero si ya es mayor de edad Ahí tiene que ir Ahí tiene que ir El estudiante Porque ya es sujeto De derecho Muy bien Pues estamos llegando Al final Gracias por habernos Acompañado esta tarde Y sin duda Todas las dudas Las estarán resolviendo La Secretaría De Desarrollo Y Integración Social En redes sociales Es muy importante Decirle a todos los jóvenes Y seas beneficiario O no De cualquier programa social Que ingreses A los medios En que nosotros Estamos comunicando La apertura De convocatoria Los horarios Las fechas De los módulos Te invitamos En este caso particular Del tema de Bienevales A que ingreses A la cuenta De Twitter De Arroba Bienevales JAL Es la cuenta De Twitter O directamente A la página de Facebook Ahí estamos De manera permanente Dando respuesta A todas sus preguntas Informando la fecha Y los horarios De los módulos De manera permanente Gracias Secretario Gracias Vivian Y gracias Gretel Hasta próxima semana Gracias a usted Por su atención C7 Bienestar Los comentarios Y las opiniones Vertidas en este programa Son responsabilidad De quienes las emiten De ninguna manera Representan el punto de vista De C7 Jalisco Se difunden Como un ejercicio De pluralidad Diálogo Y tolerancia Derechos reservados C7 Jalisco 2014 2014